El Señor Alcalde Mayor 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 Allá va la despedida, allá va la despedida, la que chan los resineros, la que chan los resineros, que se acaba la resina, que se acaba la resina, también se acaba el dinero, también se acaba el dinero. El Señor Alcalde Mayor El Señor Alcalde Mayor El Señor Alcalde Mayor El Señor Alcalde Mayor